quien la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Llega la camillonaria de Colombia cada cinco minutos, gana hasta 462 millones de pesos. Espéralo, ¿para qué giros? Cuando hay supergiros. Bienvenidos al sorteo número 4843 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta, el concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 2279. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios, se encuentra en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 3. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8. 53-58 es el número ganador del sorteo de hoy, primero de julio del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Galapa en el departamento del Atlántico. Cayó superastro en galeras, felicitamos al afortunado ganador de 282 millones de pesos. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña que la gana es quien la goza. Feliz tarde.